... Nosotros habíamos asumido un compromiso con el Gobernador de acompañar a cada familia, a cada vecino, a cada pueblo y a cada ciudad que han sido anegadas, inundadas y que han sido afectadas por este flagelo de la inundación y eso es lo que hoy estamos haciendo y no solo visitamos sino que llevamos respuestas concretas donde hay más de 15 reparticiones provinciales donde hay más de 600 personas dedicadas exclusivamente a limpiar, a desinfectar no solo las casas sino todo el pueblo de la Madrid, por supuesto con anuncios importantes que hizo el Gobernador Juan Manzur Nosotros ya estuvimos en esta zona y bueno, en otros lugares que no podíamos acceder pero fuimos como podíamos, en lancha, en botes pero llegamos a toda la gente, nosotros tenemos toda la gente nominalizada, que gente hay, que familias, cuántas personas tiene cada familia si hay algún discapacitado, si hay embarazada, si hay pacientes diabéticos todos están con su medicación es decir, que desde el punto de vista sanitario está totalmente controlada la población Bien atendida, bien contenida, bien contenida por todo el equipo del delegado, los colaboradores, todo el equipo que han venido de salud de todo, todo bien atendido Asistido desde el primer momento, le doy gracias al Gobernador, al Vice al Ministerio del Interior, al Ministro de Desarrollo Social y a todos los ministros que han estado a la par nuestra estamos trabajando a la par de la gente Y bueno, me parece muy bien, muy bien que se preocupe por la provincia porque bueno, para eso está él, lo hemos puesto, lo hemos elegido para que dé una respuesta La gente estuvo muy bien atendida me trajeron personalmente para mí, las pastillas para mi hijo porque yo tengo un niñito que tiene baja talla que yo le agradezco muchísimo todas las ayudas que recibimos de la parte del gobierno le agradezco un montón Ante las situaciones que tenemos, nada es suficiente pero hacemos todo el esfuerzo posible y hasta donde lo puede el gobierno provincial y en base a eso yo creo que es un buen anuncio una buena medida para todos pero fundamentalmente continuar con lo que venimos trabajando desde un primer momento Se está controlando fundamentalmente todo lo que tiene que ver con lo que es la provisión de agua potable la provisión de agua dulce ya están andando los pozos de nuevo se está restituyendo el servicio eléctrico cuidando siempre lo fundamental que es cuidando a la gente que es cuidar la vida, digamos así que bueno, siempre con esta premisa vamos cumpliendo todas las etapas para que las familias puedan retornar y el gobierno va a estar a la par con todo su equipo, con todo su funcionario que es lo que le prometimos desde un primer momento a la gente